Saludos comunidad biocéntrica Antes de empezar el compartir quiero dar las gracias a Itza Díaz de Caracas, Venezuela porque él es un seguidor del canal de YouTube y me hizo una propuesta de que lo que comparto se pudiera pasar a formato de podcast porque gasta menos datos y parece ser que es más fácil para el tema de los datos Yo le dije que lo investigaría lo he investigado y todo lo que tiene que ver con la teoría de biodanza y educación biocéntrica lo he pasado dentro de mi canal a podcast que lo sepas o sea que ahora puedes verlo porque es un video podcast entonces puedes verlo como antes pero también puedes oírlo solamente y en breve también estará los podcast en podcast en Spotify así que muchas gracias Itza por la sugerencia y después decirte que este video está especialmente dedicado hoy a María Ángeles Dengra y a Enrique Narciso a vosotros dos os lo dedico entonces en algún momento sabrás por qué este compartir de hoy tiene que ver con la integridad el proceso de integración biocéntrica que propone la biodanza y los resultados de ese proceso y ha sido inspiración la primera fuente de inspiración fue a partir de un diálogo que surgió entre la comunidad de Ágora Biocéntrica donde ya sabes que nos reunimos facilitadoras y facilitadores de habla hispana de todo el mundo de varias partes del mundo y bueno y allí nos acompañamos nos acompañamos en el proceso de ser facilitadoras y facilitadores que es todo un proceso y que a nuestro entender no se termina entonces es mejor vivirlo acompañadas de personas afines que nos ayudamos las unas a las otras que en solitario porque el proceso de todo y solitario suele ser más costoso porque no solo ven dos ojos y un corazón y dos orejas solamente sino que se multiplica todo esto en varias miradas y siempre nos enriquece bien pues en Ágora recientemente estuvimos en un proceso de los nuestros en los que empezamos a reflexionar sobre qué es exactamente la o sea cuál es realmente la propuesta de integración biocéntrica de biodanza porque biodanza habla de un proceso de integración pero no es cualquier proceso de integración es un proceso de integración biocéntrica y entonces a partir de allí se generan más más cuestiones o sea no tanto respuestas que también sino más cuestiones que son lo que realmente nos interesa las cuestiones porque son las que nos van llevando hacia lugares internos de interconectividad de conexión con nuestras memorias recordando que las memorias o sea nos acordamos del impacto emocional que nos causa no por los datos en sí mismo sino por el impacto que nos causa entonces es cuando generamos esa memoria que vamos a recordar porque es la que se de alguna manera es la que se instaura como es la que informa realmente da forma dentro in dentro forma y y bueno y entonces empezamos empezamos a hablar sobre las necesidades y las y las y los impulsos ¿no? de la facilitadora y el facilitador sobre todo novel con la necesidad de de innovar o sea o incluso de de adoptar otros sistemas y otras y otras metodologías que a nosotras como facilitadoras en nuestro proceso personal en nuestro proceso personal pues nos han podido ayudar como son el yoga la arteterapia danza movimientoterapia la meditación zen bueno y otras cosas ¿no? y otras cosas que no están contempladas en el campo epistemológico y ontológico de biodanza y entonces por y todo lo que te estoy contando quiero que que entiendas que es mi percepción entonces con esto no quiero sentar cátedra ni decir que esto es la verdad esto es lo que yo percibo desde mi experiencia desde mi historia de vida desde bueno desde la desde la que yo soy hoy bien entonces que a mí me hayan funcionado técnicas otros sistemas terapias metodologías y y y herramientas de autoconocimiento o de de autoindagación o de procesos terapéuticos que a mí me han servido y que me han aportado saltos cuánticos en mi proceso personal de autoconocerme de descubrirme de reconocerme ¿no? además de la biodanza pues no me da no me autoriza de alguna manera a incluirlo en mis sesiones de biodanza según mi experiencia cuando salimos de la formación salimos después de tres años mínimo que suelen ser un poco más suelen ser cuatro en general ¿no? o incluso más ¿no? salimos con un grado de integración y una formación que es la que es y nos prepara para lo que nos prepara que es hacer sesiones de biodanza y bueno y fomentar la biodanza en ámbitos más bien de salón que más bien sociales pero bueno esto serían otras historias el caso es que nos preparan para ser facilitadoras que van a hacer todo un proceso para realmente sentirse facilitadas de biodanza porque un título no nos da la 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 experiencia la categoría como tú quieras llamarlo entonces cuando salimos salimos con un grado de integración que nos hemos olvidado realmente nos hemos olvidado de los inicios de 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 cuando iniciamos en la en la biodanza de cuando nos encontramos con la biodanza como está nuestro cuerpo nuestra mente nuestras emociones nuestra nuestra manera de relacionarnos nos hemos olvidado porque hemos pasado un proceso de de integración muy importante afectivo motora muy importante y trascendente que nos que nos que que con el tiempo nos ha dejado la perspectiva de los iniciantes ha quedado lejos entonces cuando entramos empezamos a facilitar y nos damos cuenta de las rigideces de las personas de de cómo se encuentran y sobre todo en el ámbito social que a veces los proyectos son cortos por por una cuestión de 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 aspectos económicos porque funcionan por proyectos y cosas así entonces no no en la mayoría de los proyectos sociales no se no se concibe un proyecto social a largo plazo a no ser que sean especiales en general o al menos en Europa porque en otros lugares también es distinto pero en Europa y bueno sobre todo en España o en Cataluña que es lo que yo realmente conozco por en carne propia los proyectos sociales suelen ser de corta durada entonces en esta corta durada pues el proceso de integración es el que es o sea en tres meses se ha de conseguir una serie de 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 ítems por decirlo de alguna manera de integración de acuerdo a un a un proyecto en el que se presenta o sea han de presentar unos resultados ¿no? con lo cual es probable que nos entren prisas y bueno en fin un montón de cosas que yo observo en 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 mí en mi proceso de ser facilitadora pero observo también en otras personas que están en sus propios procesos de ser facilitadora de vida de alza y entonces ¿qué pasa? entran las prisas entran las prisas y y muchas otras cosas y entonces yo te quiero contar una experiencia mía porque quizás te pueda inspirar y te pueda y te pueda dar datos ¿no? para para tu autoreflexión una de los de los primeros proyectos yo siempre he trabajado en el campo social sobre todo yo danza de salón he hecho pero he hecho relativamente poca en comparación con el con el ámbito social entonces uno de los primeros proyectos sociales que hice fue biodanza para personas afectadas de fibromialgia y fatiga crónica entonces es que fue un proceso muy hermoso porque realmente en la en la asociación en la que presenté el proyecto les gustó les entusiasmó y en esa época estamos hablando ya de muchos años desde en el 2000 pues sería finales del 2008 2009 las cosas eran distintas y entonces económicamente financieramente las asociaciones tenían otros otras maneras de funcionar y los proyectos podían ser a largo plazo entonces este proyecto fue uno de esos de por esa época entonces duró tres años y terminó porque porque no pudo dar de más por los resultados que se estaban dando y la asociación no le interesaba que las personas se recuperaran con tanta facilidad por decirlo de alguna forma bien entonces en este proceso el primer año o sea ni siquiera había pasado un año habían pasado solo seis no sé si eran seis meses o ocho meses yo que venía del campo de la investigación científica en el Instituto de Investigación Médica de Barcelona y estaba muy acostumbrada a hacer proyectos estadísticas y evaluar o sea y hacer los proyectos con un objetivo de unos resultados concretos venía yo de este mundo entonces a los seis o ocho meses no me acuerdo ya pues hice todo una estadística que yo necesitaba también hacer para el proyecto o sea para hacer devoluciones y recuerdo que en la estadística se habían conseguido grados de integración afectivo-motora mucho más de los esperados estadísticamente mucho más esperados de lo propuesto y de forma como extraordinaria por decirlo de alguna manera estadísticamente salía una persona una persona creo que era 47 1,47 que habían llegado a un grado de integración afectiva-motora muy óptimo por el poco tiempo que llevábamos entonces y en ese y ese ese grado muy óptimo estaba apuntando a un proceso prácticamente de grupo de profundización de resultados de grupo de profundización entonces yo que venía de ese campo de la investigación científica en lo que en la que priman los resultados esto es muy interesante quiero que te quedes con esto en la que priman los resultados yo tenía una estaba frustrada estaba frustrada porque decía 12 mujeres y de las 12 solo uno una coma 47 han llegado a conseguir un grado de integración súper óptimo por decirlo de manera fácil entonces en esa época me encontré o sea y formé parte de una formación que hacía por primera vez aquí en Barcelona César Wagner cuando él estaba todavía muy en contacto con la Universidad de Barcelona por su cátedra de psicología comunitaria entonces él en la escuela de Barcelona donde yo me he formado hizo un módulo un módulo de pues no me acuerdo de qué era pero no era solo de biodanza o sea había toda una parte reflexiva bueno en fin no me acuerdo de qué era el caso es que fue cuando cuando yo pude hablar con César de una manera porque yo ya lo conocía de otros de otros eventos pero que eran muy populares no había tenido la ocasión de hablar directamente con él pero en este en esta formación como era solo para la escuela pues teníamos tiempo de tener peer to peer ¿no? el caso es que en uno de los encuentros pues yo abordo a a César y le cuento que estoy haciendo ese proceso tal y cual y entonces César ah pues qué bien entonces empezamos a hablar él se interesa tal y cual y entonces llega el momento en el que yo le digo que me siento frustrada porque solo una 1,47% de las participantes había conseguido el grado este de integración afectiva motora entonces él recuerdo su cara perfectamente o sea fue una cara como de sorpresa y de 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 extrañeza y no sé y te podría decir como medio asco ¿no? de decir pero esta ¿pero de qué va esta? ¿no? como diciendo así ¿no? entonces como yo me quedé sorprendida y y él me dijo 1,47% y yo le dije sí sí es muy poco y él me dijo ¿muy poco? y yo y yo dije hostia ¿qué dice? y él me dijo tú sabes lo que estás diciendo o sea me está enfadado y dijo ¿sabes lo que estás diciendo? y yo le dije sí entonces él me dijo no tienes ni idea o sea como y entonces se portó rudo pues rudo entonces me dijo no tienes ni idea de lo que estás diciendo o sea de 12 personas una y medio está en un proceso de sanación que nunca o sea que descarta todo lo que del diagnóstico que le han dado a esta mujer es como si hubiera renacido cuando me dijo eso desde esa perspectiva a mí se me cayó toda esa coraza si puedo llamarle así pero probablemente sí esa coraza científica reflexiva medio prepotente de o yo que sé qué ¿no? y de repente entré en un estado de humildad que lo he observado siempre desde entonces ¿y por qué te cuento esto? porque lo que yo he observado es que las personas cuando nos llegamos a ser facilitadoras de biodanza realmente por vocación porque sentimos que ese es nuestro camino en la mayoría de los casos que yo conozco somos personas somos autoexigentes con nosotras mismas muy muy dadas a la a los demás o sea unas características unas características concretas y entonces este grado de autoexigencia a mi modo de ver y según mi experiencia personal también pero también por las cosas que veo tienen un un componente de de reconocimiento de que sea reconocido aquello que yo hago entonces esto probablemente tiene que ver con las historias personales de no ser reconocidos de no ser vistos de de siempre ser exigida siempre exigirnos que seamos mejores de lo que somos lo típico lo común lo que aún es común hoy día lo que aún es común y lo que estamos intentando revertir realmente que es el hecho de ser en el mundo lo que eres y crear entornos donde se potencian los las verdaderas dones y habilidades y potenciales que uno tiene no para ser alguien que tiene que ser de una forma sino para ser sencillamente lo que somos con nuestras propias características y entonces bueno daría tanto para hablar esto pero lo que quiero centrarme es que hay una trampa hay una trampa muy bien disfrazada y muy bien escondida detrás de detrás de una justificación personal de ofrecer lo mejor a las personas que están participando de nuestros grupos para que sus procesos sean lo mejor posible y lo más rápido posible entonces y esto déjame decirte esto lo he vivido yo en mi propia piel entonces por eso te hablo te puedo hablar así no es una teoría entonces déjame decirte que esto no es la integración biocéntrica no es biocéntrica es integración pero no es biocéntrica porque desde donde estoy haciendo ese proceso desde donde estoy abordando lo que espero que las personas de lo que espero que se beneficien las personas del resultado de lo que yo les propongo en sus propias vivencias y entonces aquí hay una trampa que es la de ir en búsqueda del resultado en búsqueda del resultado y este esta es la trampa porque esta es una trampa antropocéntrica y parte de un estado de desorganización interna de carencia de no ser reconocidas en nuestro interior probablemente como aquella niña o aquel niño que fuimos pero y somos adultos entonces es como otra mirada pero probablemente sea eso esa niña o ese niño que no fue reconocido y les buscamos resultados porque ante estos resultados óptimos yo puedo decir que estoy haciendo un buen trabajo que mi trabajo sirve que lo que hago vale la pena entonces esto no es una integración biocéntrica porque la integración biocéntrica no busca el resultado en sí mismo el resultado es la consecuencia de un proceso que es un proceso personal y colectivo a la vez o sea es un proceso de sujeto individual y sujeto colectivo que no puede estar desmembrado una cosa de la otra somos sujetos individuales y somos sujetos colectivos y es y el proceso o sea y la integración biocéntrica que se diferencia de la integración a secas por decirlo de alguna manera es justamente a mi entender es justamente el que no perseguimos resultados sino que estimulamos entornos donde se favorezca el proceso de integración de la persona en el ritmo propio de la vida no tenemos prisa porque la vida no sabe de prisas la prisa la tenemos nosotras ¿por qué queremos estos resultados? entonces no es una pregunta para contestarte es para que te la cuestiones tú misma ¿por qué? ¿por qué queremos esos resultados? detrás del discurso que nos hacemos a nosotras mismas de decir para la persona para ayudarla en su proceso revisemos ese ayudarla porque en general detrás de esos ayudarla hay un punto clave y primordial primero aunque no esté visible pero que en la invisibilidad me está diciendo que ayuda ayúdate ayúdame a mí misma primero para que ese ayudar a los demás no sea tanto un ayudar sino que sea percibido y vivido como una colaboración conjunta como un como un proceso de cooperación entre todos donde donde cada uno tiene su rol yo tengo el de facilitadora de biodanza o de educación biocéntrica o lo que sea que haga biocéntrico y ese es mi rol en ese espacio pero eso no me da o sea no soy la directora de una orquestra no soy la directora de una orquestra sencillamente estoy ocupando en en el en el diseño numérico matemático estoy estoy ocupando mi mi número de del 0 al 9 del sistema decimal que es el diseño de la vida hablando en matemática o sea en lenguaje matemático pues yo estoy ocupando el número que ocupo que soy yo en ese momento que no es ni el 1 ni el 2 porque todos los números son importantes son significativos en su singularidad entonces yo en ese proceso de integración no solo estoy haciendo un proceso de integración de la persona que está participando o sea de aquella que está allí sino que estamos haciendo un proceso de integración conjunto en cooperación conectivo entonces me parece interesante que podamos ver el proceso de integración biocéntrico como algo conectivo que nos conecta a todos en la sintonía de la cooperación en la que vive la vida como proceso como un proceso no como una búsqueda de resultados sino como una vivencia de procesos que eso es siempre fundamental y orgánico biológico sí y es esto lo que quería lo que quería compartir contigo otras veces hemos hablado de integración biocéntrica pero como son como son temas vivos siempre hay lugares donde mirarlos que nos aportan nuevas informaciones y de eso se trata que podamos hablar de esas cosas que podamos dialogarlas que podamos reflexionarlas juntas para crecer para crecer como personas como facilitadoras como movimiento violencia y entonces otra de las cosas que te quería comentar antes de terminar el compartir de hoy es recordarnos recordarnos que la vida simplifica lo simplifica todo el lenguaje de matemáticas el lenguaje matemático de matemática vorticial según el diseño de Marco Rodin que es el que revela por decirlo de alguna forma el diseño de la creación en un modelo en un diseño de sistema decimal como ya sabemos que es la base de la matemática o sea el álgebra la matemática la geometría ya sabemos que es la base de la vida la base que podemos explicar la base explicativa de la vida concreta de la vida pues según la matemática vorticial y el diseño de Marco Rodin repito la vida lo que hace es simplificar a lo que se llama la raíz digital o sea todos los números en la tabla de multiplicar y ahora estamos hablando de la tabla multiplicar védica que hace como unos 6.000 o 7.000 años que existe en que no es la pitagórica sino que es la tabla de multiplicar en reducción digital en la que no sé 7 por 2 14 pues 4 y 1 son 5 y entonces ahí volvemos otra vez al sistema decimal entonces la vida es así es reducción digital simplificar aquello que se que se va que va adquiriendo complejidad en su forma en lo visible no olvidarnos jamás que la estructura o sea en la que se puede dar esa forma o sea en el útero como tú quieras llamarlo en el diseño donde se puede dar la forma que es invisible es nos lleve o sea nos regresamos a ese a la simplicidad con la reducción digital o sea reduciéndolo todo al origen el origen de biodanza es la simplicidad por eso hay ejercicios tan básicos y tan fundamentales como el caminar como el caminar a dos cogidos de la mano como la sincronización como la lanza de fluidez en fin o sea no te estoy diciendo que o sea el ser humano es complejo el ser humano es complejo y para entender esa complejidad que es lo visible hemos de referenciarnos en lo invisible que es la fuente es donde emana todo por mucho que 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 hagamos y si la vida es así que es simple entonces no te centres en los resultados céntrate en el proceso que se vive aquí y ahora no necesitamos acelerar nada la vida sabe muy bien cuál es su tempo pues muchas gracias por estar aquí por por seguirme por compartir juntas por estimularnos mutuamente porque en cada mensaje que me dejas en cada like en cada suscripción que haces a mí me estimula la vida es así de hermosa es totalmente colaborativa cooperativa no es no es que sean mis ojos como la ven que también por supuesto porque yo podría decidir vivirla desde otro lugar pero no decido vivirla como es con sus luces y sus sombras entendiendo que las sombras son necesarias porque gracias a ellas nos movemos gracias a ellas está el movimiento el impulso de seguir adelante de seguir recreándome de de volver al centro para que todo lo que yo ofrezca siga teniendo o sea tenga un centro en sí mismo no el mío sino el centro de la vida la vida al centro vale pues muchas gracias amor y servicio gracias a todos Gracias por ver el video.